Estamos. Si escuchan ronquidos de mi perro. Miren, le hice una cuchita. ¿Se escucha? Regalame un cafecito, dice empanada. Los cafecitos se cobran. Eh, no, ahora se viene un nuevo cafecito. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto de los cafecitos, pero... Tengo propuestas muy zarpadas de cafecitos. Podría ser el nuevo dios de los cafecitos, la mierda de los autos. Qué bien que la pegaste con los cafecitos. El gol está contento, el gol está contento. Todavía no compré nada. Tengo que comprar un par de cosas. Lo más caro de todo son los diyector y no me los venden. Y pedirlo de afuera sale muy caro. Así que... Nada. Está como parado eso. Voy a reaccionar a este video, miren. Voy a reaccionar al video de mi más grande enemigo. ¿Qué se puede imaginar? Usted que es mi más grande enemigo de la categoría motor. A ver, tiren nombres. Mi Nemesis. Laura, ayúdame. Ven acá, petita. ¿Quién es mi archienemigo? ¿Quién es mi archienemigo? Martín Gallego, ¿no? ¿Por qué? Ahí tiraron una. A ver, quiero que lo diga más gente. Ahí tiraron otra vez, mirá. A ver, diganlo de vuelta. Más gente. Así es. Alvarito. Nah, obviamente que esto es de modo chiste. Quiero reaccionar al video que le hice. No sé si vieron que LevaTV le hizo una entrevista a Alvarito. Ahí estamos. Bueno, acá estamos en el canal de Axel de LevaTV. Qué sexy que sos, Axel. La verdad es que si fuera gay, te chupo toda la barba. Yo a Alvarito lo conozco poco y nada. Lo empecé a seguir ahora en Instagram cuando lo vi en el video de Leva. O sea, no lo vi en el video de Leva, lo vi en las historias de Leva. O sea, perdimos bien contra Alvarito. O sea, hay que ser buen perdedor. ¿Quién no quisiera ser Alvarito? Ahora nada, quiero reaccionar al video porque vi que le hicieron algo de Sandero. No tengo ni idea qué le hicieron. Vi que le cambiaron el motor. No sé qué motor le pusieron. Traté de ver lo menos posible para reaccionar. Así que bueno, básicamente voy a hacer eso. O sea, alguna objeción. Que hablen ahora o callen para siempre. Hola amigos de LevaTV. Hace tanto que no veo un video de Leva. Cómo lo extraño a Leva. O lo hace un montón que no voy a Buenos Aires. Hay muchos videos de Leva que me gustaría reaccionar. Por ejemplo, este borita de 400 HP. Me gustaría reaccionar. Corsa con caja de cesta. Y motor. Bah, re violento. No, posta, tiene altos videos, Leva. Altas entrevistas hace. Hacé la intro. Ah, de verdad, tengo que hacer la intro. Claro, tendría que decir hola gente Racing de YouTube. Hola gente Racing de YouTube. Estaba en Twitch, pero ustedes me están viendo en YouTube. Así que hola gente de YouTube. Que dijo, puta, bueno, dale, dale, va, 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 va. Me encanta el color del asandero de Alvarito. Está ploteada, eso lo sé. Porque lo vi en el Instagram de Laurita, que la plotearon. Está terrible ese color marrón, marrón verdoso. No sé qué mierda es, pero está genial. FT 550 ahí en el medio con unos trapitos abajo. Espectacular. Por ahora, Alvarito, tenés bien ganada la batalla. La pantallita, Pioneer, imagino que no, bueno, si no, no debe ser de la, se la pusieron, ¿no? Las llantas, ¿son de originales o se las cambiaron también? Porque esas llantas son terribles. Son llantas OZ, ¿no? Está muy fachera. Y esos cositos que se ven ahí amarillitos. ¿Qué onda? ¿Qué es algo en especial? El RS lo tiene en negro. O sea, esto vendría a ser como la té roja a los Bora. ¿O qué? El logo amarillo es de los Megane RS. Mmm, Alvarito, ahí derrapaste un poquito, entonces. Ah, la escena con la vegetación, Leva. Estás aprendiendo. ¡Me va! Muy, pero muy buenas, amigos de Leva TV. Bienvenidos a un... ¡No, boludo! ¡Lo amo! ¡No, boludo! ¿Cuánto hacía alguien? No escuchaba eso. Capítulo nuevo de estas páginas que estamos escribiendo juntos. Nah, mentira. ¡Esta página tira! Estamos acá con un auto que es muy conocido en YouTube. Se lo vamos a presentar para los que no lo conocen. Yo no lo conozco. O sea, lo conozco, pero no lo conozco. No lo conozco así como en detalle. Landero RS. Este auto, originalmente... No, mentira. Tiene 140 caballos, si no me equivoco. 145, por ahí. Después no podemos mirar la fecha técnica ahora. Tiene un motor aspirado. Interesante y divertido. Pero bueno. Álvaro, que lo vamos a presentar. Álvaro. Vení, vení. Ahí viene, vení. Yo literalmente que... Casi que no le conozco la voz, Alvarito. O sea, esto va a ser conocerlo. Bueno, amigo. Muchas gracias por la oportunidad de mostrar el auto que salió hace muy poquito. Sí, sí. Hace nada, diría. Hace 20 días, menos. 15. 15 días y ya lo tiene, tipo... O sea, le hizo la policía, la BTB, todo. Sí. La BTB no la pasamos, ¿no? Hay que contra todos los pronósticos. ¿Usted piensa que a mí, Alvarito, me cae mal? El tipo... Me cae bien. O sea... Es un tipo racing. No sé. Me cae bien, Alvarito. Me cae bien. Vamos a mostrarle a la gente. O sea, ya las tomas que nos está propiciando nuestro amigo Pucho. Gracias, amigo. Y gracias, Martian. Este auto que realmente, o sea, arrancó con un poco de estética. También antes lo que era el track day aspirado. Ah, claro. Está bien. Si le hicieron un swap. Yo me quedé como corte. ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay un turbo ahí. Y claro, si es un swap. Claro, yo me quedé como... ¿Qué? 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 Muy fuerte. Ya te cansaste, me parece, de sacarle el jugo aspirado. Y bueno, ahora pasaste a esto que es una locura. Lo primero ya no teníamos más para mejorar. Y nada, surgió esta locura de Lau. Que para mi cumpleaños del año pasado cayó con un motor. Tipo, ¿qué novia te regalo un motor? Ah, fue idea de Laura lo del motor, no del Alvarito. Y lo que pasa es que es un tema también, porque, o sea, regalás el motor, pero después es como que le regalás también la obligación al loco de ponerlo al motor. No sé otra vez, Pablo. Este es el Fluent GT, fase 1, digamos. Pero o sea, ahora es el Sandero RS único, de Alvarito. Swap. No creo que haya muchos de estos. 180 caballos, fase 2, 390, lo único que cambia es electrónica, después es exactamente el mismo. Y este es un fase 1, o sea, que venía con 180 caballos. Ok. O sea, que ya es como si fuese un bolita de fábrica el motor. Ponerlo estándar y tener lo mismo que ya tenía antes, todo armado el otro. Y después el tema de la caja. Ah, porque cuando estaba aspirado tenía lo mismo, o sea, aspirado, enfierrado, tenía lo mismo que tiene ahora turbo original, entre comillas, ¿no? Porque tiene la compu, tiene un par de cositas. ¿Te dejaste la misma? No, puse la del Fluent. Yo, el motor es 2.0 del Fluent GT y le puso la turbina del Megane. Ah, me churrió encima. Sinvergüenza. Porque la caja del Sandero RS es súper corta y con el motor turbo me iba a quedar muy muy corta, así que pasamos motor y caja, todo completo. Bueno, todo eso, que nada, o sea, se vivió el proceso más que nada en el canal de Laura. Me re manejaba siempre, o sea, y además lo que destacaba yo era la paciencia y la prolijidad con la que armaban las cosas. O sea, sacaban una pieza y hasta que no quedaba 100% limpia, chau, no la colocaban. La idea del proyecto siempre fue que se levante el capó y no se note que ese motor no había venido ahí. Yo soy bastante hincha con eso, entonces tratábamos dentro de lo posible hacer las cosas lo más prolijas posible y que quede lo más original posible. Y bueno, quedó. Y haciendo que todo funcione, lógicamente. Claro, eso, vamos a partir de la base que este es un auto. Me muero por verlo acelerando, o sea, me muero. Esto bastante nuevo, o sea, no es como por ejemplo, le hacemos un swap a Lurito, ponele, que no tiene tantos parámetros para manejar acá, tenés un auto que tiene una EQ con el sensor todo el equipamiento. Claro, o sea, le hicieron un swap a un auto re caro. A todo esto, ¿por qué le hicieron el swap? ¿Alguien sabe? ¿Se fundió el otro motor o qué? O de cheto nomás ahí, swap, pum. Dentro de confort, todo lo que sea, y tipo, está todo en simultáneo. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, nosotros pusimos una computadora programable, lógicamente, porque la EQ original del motor del Fluent no la teníamos y la EQ del Sandero no la podía manejar, porque son unos aspirados del otro esturbo. Entonces pusimos una computadora programable que nos colgamos de todas las conexiones originales de la EQ original, entonces no cortamos cables, no hicimos nada raro de eso, y bueno. O sea, todo el ramal está de fábrica. Mirá lo que es eso. No, no. Qué locura. Qué locura. Lo estoy viendo... Una 550 le pusieron a los guasos. Podría haber puesto una más chiquita. Es parecido al motor del Clio, pero con turbo. La tapa de arriba es la misma que la de K4M. Claro, realmente vos por el tema térmico le pusiste la mantita, pero... El Sandero original trae allá atrás una tela, porque no es turbo, y si dejamos la tela el turbo la iba a prender fuego, entonces se le hizo toda esa cobertura de esa chapa. Ah, la chapa ahí atrás, claro. Y la chapa es medio que... Es lo único que me pongo a buscar algo, la chapa. Después todo lo otro está impecable. Y además le pusimos el cobertor al turbo y la manta al downpipe, para que no me prenda fuego nada. No, gente, no pongan a rivalizar mi gol con este Sandero. O sea, son dos cosas completamente distintas. No hay chance. Bueno, hubo que hacer cañerías de intercooler a medida, lógicamente. Tratamos de lo posible de hacer un intercooler a medida donde no haya que cortar el alma ni nada del auto. Yo no quería cortar nada del auto. Todo el mundo me decía, llevá la batería al baúl, porque iba a ganar más espacio, pero como mi idea era mantener la estética original, la quise dejar... Está bien, Alvarito quería mantener lo más original posible su Sandero. Eso está bueno. Apruebo eso. Los detallecitos de estos me hizo Fran, acá pusimos el powerpark, porque decidimos mantener bobinas originales de Renault, para no cambiar la estética. Esas bobinas no tienen módulo. Ah, eso tío. ¿Qué es una bobina? Preguntar, porque yo sé si justamente habías puesto bobinas individuales, que generalmente algunas de las más conocidas traen módulos. Las de Volkswagen, las de Vag, las de Audi. O las de Honda. Ah, también, como las de Honda. Bueno, yo quería mantener la estética y esas bobinas no tienen módulo integrado, entonces tuve que poner un... ¿Qué es un módulo? Dale, acelera ese auto, ya. ¡Lo aguanto más! ¿Y ya lo obtuviste testeando, o sea, viendo el tema del consumo y todo eso? O sea, ¿cómo se comporta ahora? No, todavía no, porque hace muy, muy poco que lo estamos usando. De hecho, creo que todavía no... No, pecha re lindo. Miren el velocímetro. Tuki primera. Tuki segunda. Creo que todavía no le gasté ni un tanque. Ah, no le gasté ni un tanque todavía. Ah, todavía no lo conoce. Con 16 PSI, logramos 260 caballos. Una banda, amigo, o sea... Lo dejamos en 250 caballos. ¡Una banda, amigo! Trae, nafta sola. Por el momento, ¿y lo querés así siempre nafta, o...? Tengo ganas, a futuro, ponerle un pogger ahí de metanol. Alvarito, yo vendo equipo de metanol... ¿Se imaginan si yo se lo vendo? O sea, literalmente. El equipo de metanol... Aprovecho y cuento esto, ¿no? El equipo de metanol que yo tengo, IEM, que viene con un solo pico. Bueno, yo lo pijoteé y le puse cuatro picos de macho. Pero yo ahora, mis planes con Leo, ya está hablado de esto, es sacarlo y venderlo. Y con eso, bueno, comprar un nuevo sistema de inyección, qué sé yo, hacer un sistema de metanol bien raising full picada. El que tengo yo es medio callejero. Así que podría hablar con Alvarito, a ver si me lo compras. ¿Se imaginan? Sería épico. Que lo voy a vender re caro, Alvarito, por malo. El exterior, básicamente con un bandero original, son sacando lo que es la compu y todo eso, butacas de Megane RS. Uy, es verdad. Pero ya me he olvidado. Tiene butacas de Megane RS, tiene el techo, se lo hicimos todo en negro, se lo retapizamos todo, el techo. El techo normal es gris o plato. Ah, mirá, lo retapizó de color negro. Ah, pero no me acuerdo cómo mirá. Eso es lo que es estética. Después trae un montón de detalles en gris-plata que se lo hicimos todo en negro. Todo esto, todo esto. Los aros de tablero. Y bueno, después la compu programable va a ir acá, que esto todavía no lo terminamos, va con una cápsula así. O sea, se nota que al loco le gusta el Sandero RS, porque le puso mucho amor. Nos entró la Nano, la Wyvern ahí justito, así que bueno, eso quedó religioso. El comito de RS que eso ya lo trae. Esa es de la Megane RS. Ah, mirá qué bien. Ah, el pomito venía original. Yo pensé que se lo habían cambiado. Bueno, mirá, puedo hacer un bam bam. Sí, obvio. Retrevido, pero... Un bam bam bam. Amigo, dale, dale. Mirá cómo levanta. No, me encanta, me encanta, amigo. No quiero imaginar así ahora. Lo que tiene de lindo es que el chasis es muy bueno. Entonces, por eso lograron un buen producto, yo creo, con el motor ya original, que tiene 145 caballos, y el chasis, que dobla muy bien, es divertido en pista. Lo mismo, o sea, ahora me voy a matar patinando, no sé dónde voy a tener que frenar, o sea, ahí tenés el tema, que vas a tener que regular el piecito. O sea, es como llegar más rápido a las curvas, entonces es aprender a manejar de nuevo en pista. Así que, nada, es un mundo nuevo, pero que me encanta. Ah, este Sandero queda de track day y no lo van a llevar a las picadas, creo yo. Estaría bueno igual ver qué hacen las picadas. Por eso bien. Dijo que se quiere ir de viaje a picada y a track day y todo. Oh, qué lindo. Eso, yo envidio eso. Tener un auto y poder decir, bueno, voy a las picadas, voy al track, voy de viaje. Pero bueno, yo llegué a un punto que no se puede todo. Y si lo mantenía a medio de calle, a medio de pista, siempre está el tonto que te dice, ¡Ay, tu auto no baja a los 7 y medio! Así que bueno, para cerrarle bien el ojete a esa gente tonta, tuve que cortarlo. No, mentira, no lo corté, pero lo jubilé. Lo dejé de pista. Más de calle imposible. No, no, me hace mal esto. Amigo, ¿me ayudas a dar una vuelta? Bueno, me voy a dar una vuelta porque no aguanto más. No, amigo, ¡re violento! Ah, está buenísimo. Amigo. Quiero verlo de vuelta. Amigo. No, no, me encanta cuando la compu te avisa que tenés que pasar el cambio. ¿Cómo se pone ahí? Ahí, cuando se pone toda loca. Eso está buenísimo. Me parece que... Tenemos frenos grandes. No, no, sí, alivate, frena. Ayuda a que no nos comamos los muros. Frenos grandes tienen muchachos, ¿no nos faltó decir eso? Sí. Tranquilo, muchachos. Podemos tirar un 0-100 en una cuadra y frenar a la esquina. Desde las patas de caja y todo eso, está todo en el estómago. Esto copia todo. Tipo, pega todo. Escuchá. Sí, sí. Pero firme junto al pueblo. Ah, me encanta. Miguel también. Me acuerdo que cuando andaba en la calle los tacos y no sé qué, que estaba soldado, que esto, que aquello, hacía unos ruidos que parecía que se iba a desarmar, pero no, son ruidos que hace porque es un auto racing y punto. Ahí, Alvarito, ponelo a fondo, dale. Estas llantas son 16, ¿no? 17. 17, mamá, hay que moverlas encima. Bueno, vas a ver. Son 17, las mueve. Sí, sí. Ah, bueno, amigo. ¿Se la patinó? Mi amor. Menos mal que frena esto, te digo. Chicos, ustedes no saben lo que se siente, o sea, el empuje de este auto, o sea, va como piña, pero además, o sea, la satisfacción de que también lo podés frenar. Nada, sí, sí. No tiene nombre. Nada, sí, no lo... Yo soy bastante cuidadoso con ese tema. Primero, ¿no? No ando echándolo. Estamos en la meta, pero iba de vuelta. Sí, sí. Dale, Alvarito. Dale. El verdadero macho alfa acá es Joel Sager que andaba con el gol de 500 con frenos originales gastados por la calle. No, no, macho no, de croto. No puse tan sinvergüenza, boludo. Nunca le cambié los frenos al gol. O sea, le puse uno ventilado, qué sé yo, todo el show, pero nunca le cambié el tamaño de freno. ¿Y el tema del velocímetro? ¿Lo hiciste andar con la decu original o con el...? Anda con la decu original. Ah, mirá, claro, la puente. Pero podía ser que la EQ se turulequé y no me quiera dar la información. Turulequé. Sí, sí. No, no, me encanta cómo suena. ¿Cómo va? Hablando en serio, debe ir fuerte. Estamos hablando de 260 caballos en el chasis del Sandero, que no es muy pesado. Esto tiene que ir mucho más que un vento con bora. Chipeado. Con escape, filtro, todo eso. Se pone al toque como loco, boludo. Te prego. No, no, me encanta la puta madre. Sí, sí. Ahí quiere la cortavilla. Sí, sí, sí. Ya te dije. No, amigo, lo que va ahí es... Me alegro mucho que te haya gustado. Ahora ya quiero que lo manejes. Uh, la puta madre. En algún lugar un poquito más abierto. Sí, sí, sí. Me encantó. Compartan, suscríbanse. Bueno, hasta ahí el video de Alvarito. Palabras finales. La verdad. Me encantó el Sandero. Eh, me lo quieren matar Alvarito. No, aposta. Re... Re fachero el Sandero y el swap que le metieron sin palabras. O sea... Genial. Muy bueno. Me encantó. Todo. Ahora dentro de poco Alvarito seguramente va a querer más HPs. Así que... Estaría por ofrecerle el equipito de metanol. Ustedes qué dicen. Alvarito. Dale. 100 caballos más, Alvarito. Dale. Dentro... Alvarito, dentro de un mes te van a faltar más caballos. Vos acordate de lo que yo te digo. O una horita clavada. Me gusta. Directos de una horita. Nos vemos. Chau. Chau, lemon. Chau.